Primeramente la singularidad de la chava es que podemos jugar el truco con cualquiera Habíamos estado batiendo los juegos un poquito que empezaban y empezaron un poquito nerviosas y luego ya reaccionamos, pero ahorita que empezamos desde un principio enchufados y nos dio para dar, y si bueno en la práctica toda la semana estuvimos viendo que ese es un factor fuerte nosotros y podemos sacar provecho no nada más de este juego, sino de otro